Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Brasil TV. En nombre de todos los que integramos Brasil TV, le damos a usted la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar desde ya. Para ello, le vamos a invitar que se quede bien cómodo ahí en su asiento porque vamos a comenzar con un programa bien, bien repleto de información. Este programa está en su totalidad con Carlos Mejías el día de hoy. Así que, bueno, pónganse cómodos porque vamos a escuchar al señor Jerry Living. También vamos a tener a Ana Cecilia Velasco. Ana Cecilia es la vicepresidente de la Cámara de Comercio y el señor Jerry Living es el presidente. Así que vamos a platicar con ellos. Vamos a ver de la historia, cuáles son los beneficios de participar en la Cámara y muchísimas cosas más. Así que, quédense cómodos porque comenzamos ahora desde ya, aquí con Brasil TV. Brasil TV es turismo, política, cine, tutoriales, farándula, cultura, hoteles, lugares interesantes y mucho más. Con Álvaro de Sá. Steve Bucaranda. Y Carlos Mejías. Esto es Brasil TV. El gusto es mío, por favor. Esta es tu casa cuando vienes a Miami Beach en la Cámara de Comercio. Gracias a ambos y continuamos con nuestra programación. Mis amigos, vamos a unos mensajes comerciales y después regresamos en breve. Si necesitas un servicio profesional en el área de Video Edren, Photoshop, With Services, Fotografía, eso es Bucaranda Films. Estamos comprometidos y responsables, con excelencia y perfección en todo lo que hacemos, como en comerciales, videoclips, producción para la televisión, cine, locución para tus programas de radio y televisión. Somos su mejor opción. Contáctanos ya al 786-512-9813 o visítenos en Bucaranda.net. Ya estamos de vuelta acá en Brasil TV. Amigas y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos acá a Brasil TV. Bien contentos de estar conectados con ustedes. El programa Brasil TV, traiendo lo mejor del Brasil para ti aquí en la tierra del gringo, directamente del Intercontinental Hotel. Mis amigos, vamos a unos mensajes comerciales y después regresamos con más de Brasil TV. Y ya regresamos con más de Brasil TV. Ya estamos de vuelta acá en Brasil TV. Carlos, gracias. Un placer tenerlos por acá. Esta es su casa. Y ya amigos, se acabó el programa, pero nosotros vamos a continuar el próximo sábado a las 4 de la tarde aquí a través de CNN Latino. Muy contentos de estar conectados con ustedes y ustedes con nosotros a través de esto llamado Brasil TV. En nombre del ingeniero Carlos Mejías, en el nombre de nuestro amigo Álvaro Desá, en el nombre de todas las personas que integramos este Brasil TV, le damos a usted las más cordiales gracias. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta entonces, hasta el sábado a las 4 de la tarde. Bye, bye.